Hay otra cara de esa moneda ¿Qué pasa si me tienes atrapado? Y soy yo el que te liquida Porque pase lo que pase No vas a intrometerte en mi camino La peste No fallo Tú sácala Dale, úsala Y no tengas miedo Así suena mi conciencia cuando escucho un beat a fuego Agarro el mic que es igual a todos al suelo Otro asalto verbal Disparando desde los astros Pero surtiendo el mismo impacto que un rifle de asalto Dejando rastros a propósito Raperos con sus actos cómicos Como Chente charriando un stand-up Son siluetas en tiza Parte de una pesquisa En un thriller que no exhibiría ni menor un quizá Que analizan las cifras de en 6 muertos por estadística Saldrá mi nombre expuesto en pruebas de balística Artur funciona como pistola automática En manos del rap tirando del gatillo y no mastica Por eso cada vez que salgo Mi flow es el equivalente a un M60 En manos de Rambo No fallo No fallo Te tengo en la mira Hablo en serio Quítate del medio En el 99 lo advertí 20 años después Y aún siguen siendo testigos del fluido Más underrated en el rap latino Más no se confundan conmigo No ando buscando aprobación Mi empírica sube en cada canción Gracias a la precisión de mi rima Cuando ejecuto versos a la perfección Dejando familias de luto De raperos que disparan desde lo más alto De sus egos de teflón Pero no son certeros en sus juegos Son Lebron bajo presión A punto del último tiro Ni con un foul de ficción Dejarán de ser fallidos Fallidos en su estilo Fallidos en sus sonidos Fallidos pues no son precisos Al joder conmigo Mientras yo a los Reggie Miller Quedando 12 segundos Plow Riego sucesos por el mundo No fallos No fallos No fallos No fallos No fallos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!